A 137 kilómetros de la ciudad de Neuquén se encuentra Catriel. La ciudad se encuentra sobre la margen derecha del río Colorado, en el norte del departamento General Roca. En Catriel podés encontrar cocina de autor, cerveza artesanal, nuevos productores que quieren poner en alto la gastronomía del lugar. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Solorza, soy chef criado en la ciudad de Catriel y esta es nuestra panadería Boulangerie. Haberme criado en la ciudad de Catriel y luego haber estudiado gastronomía afuera y haber vivido en el exterior, se nos dio en familia por quedarnos, por regresar al pueblo, a la ciudad de donde somos. La idea del nombre nace un poco, bueno, de las raíces de lo que es la panadería francesa, básicamente que son las técnicas culinarias que tuve la suerte de aprender y que desarrollo aquí en nuestra panadería. Bueno, hace alrededor de seis años aproximadamente decidí incursionar ya en las técnicas de lo que es la fermentación prolongada, lo que es prefermentos, masa madre, pulis y demás prefermentos naturales. Esto viene todo acompañado de una alimentación consciente, de comprender las técnicas, comprender más de la alimentación, más allá de querer aprender, cocinar recetas nuevas y demás. Vino acompañado mucho de lo que es una buena alimentación. En cuanto a variedad, no solo hacemos panificación, todo lo que es hogazas, focaccias, panes de molde, sino que ya hemos, hace un tiempo estamos incursionando también en lo que es la pastelería, la repostería con masa madre, que le da cualidades muy particulares a todos los productos. Volviendo a lo saludable, es como que tiene ese plus de hacer un producto que realmente alimente y no simplemente algo vistoso. Hola, buenas noches. Yo soy Micaela, soy responsable de Buffalo Food and Drink y surge solamente de las ganas que tenía de emprender algo sola. Con mi novio decidimos de hacer algo, como algo gastronómico, pero nunca nos imaginamos que iba a ser tan grande a lo que es ahora. Hola, escuchamos siempre a nuestros clientes y creo que nuestro desafío o meta es mejorar todos los días para que la gente se dé cuenta de nuestro esfuerzo y que vengan y que disfruten de la noche, de la tarde y de lo que el lugar ofrece, que es la gastronomía, la cerveza, los tragos, nuestro equipo, que creo que damos lo mejor para que se sientan en un lugar cómodo y la pasen bien. Mi nombre es Marcos Icchiti, soy de cerveza Cacique, así que le damos la bienvenida. Bueno, yo en Catriel vivía de chico, no soy de acá, soy hijo de petrolero, anduvimos por muchos lados, de chico anduve acá, dejé un par de amigos y en el momento de decidir de volver a vivir a Argentina, se tornó para este lado y yo en la otra actividad que hacía era de temporada, entonces me tenía que andar moviendo y ya tenía ganas de hacer cerveza hace mucho. En principio nos estábamos dedicando a otra cosa y yo empecé a hacerlo un hobby. Casi sobre la marcha compramos el terreno, que es donde está hoy instalada la cervecería, compramos el primer container donde fue la primera fábrica y bueno, así empezamos con lo que es solo cerveza al principio, hacíamos botellitas chiquitas, después pusimos unas canillas para hacer recargas, donde fue el boom de los growlers hace como unos cuatro años atrás y después de eso arrancamos con eventos gastronómicos y cerveza, que hacíamos con un amigo que él hacía la parte de gastronomía, nosotros hacíamos la parte de cerveza y bueno, y eso nos fue llevando, nos fue llevando a aumentar la producción, a estar más relacionados con la gastronomía, ya después pusimos nuestro propio food truck acá en el patio y así fue que fuimos evolucionando a lo que es hoy, que bueno, ya tenemos la cocina instalada, la fábrica adentro del galpón y un bar adentro, porque antes laburábamos solo en verano, porque bueno, en invierno no teníamos un lugar para que la gente pudiera permanecer adentro, ¿no? Hoy estamos haciendo una dorada, la dorada es la rubia, que es una cerveza muy tranquila, tanto de malta como de lúpulo, son cervezas suaves de sabor, de amargor, para alta tomabilidad, que de hecho es una de las que más sale también, ¿no? Que se vende y en verano mucho más. En este momento acá está la maceración, que es cuando se mezcla el grano con el agua a una cierta temperatura, las enzimas que tiene la malta actúan sobre los almidones que tiene la malta, para desdoblarlos y convertirlos en azúcares, porque la levadura come azúcares, no almidón. Entonces necesitamos hacer este proceso de maceración para convertirla en azúcar y luego después la levadura, al comer azúcares, genera el alcohol y el CO2 que tiene la cerveza, ¿no? Alcohol y gas. Estamos trabajando para que Catriel no sea solamente un lugar de paso, sino que la gente venga y conozca que Catriel tiene propuestas de gastronomía, de lugares turísticos y paisajes hermosos que, bueno, se pueden disfrutar. La gente sale de sus casas, de su vida rutinaria, sale a buscar cosas nuevas, por lo general quiere pasarla bien y, bueno, y de ahí está qué es lo que pueda llegar a ofrecer cada lugar. Antes Catriel era netamente petrolero y creo que ahora está creciendo un montón por ese lado, hay un montón de propuestas, así que, bueno, en cuanto a Catriel eso me parece que está genial, si bien tenemos un turismo de paso, pero por lo menos es ese día o esos dos días de paso que puedan llegar a conocer nuestra ciudad y lo que podemos ofrecer nosotros desde acá. Quiero invitar a todos que recorran Catriel porque al estar en la ubicación en la que nos encontramos, ser la puerta norte de la Patagonia, encontrarnos en el norte de la provincia de Río Negro, invito a toda la gente a que nos visite porque realmente vale la pena una ciudad en crecimiento y con claro auspicio de seguir en ese camino. Turismo Interoceánico, viajamos para encontrarnos. Seguinos en nuestras redes y participá de todos los descuentos para viajar. El coche motor Expreso Río Negro partirá desde Viedma a San Carlos de Bariloche a las 18 horas los días viernes y desde San Carlos de Bariloche a Viedma a las 18 horas los días domingos. El tren realizará el recorrido cumpliendo con el protocolo aprobado por la CNRT y por el Ministerio de Salud de Río Negro. Viaja seguro, cómodo y disfrutá de un paisaje único. Tren Patagónico, llegó el día para encontrarnos. Tren Patagónico, llegó el día para encontrarnos. Tren Patagónico, llegó el día para encontrarnos. Terapia Tania Pérez. Terapia cognitivo-conductual a corto plazo, combinando técnicas innovadoras con terapia de realidad virtual. Contacto 099-64-6058. Web psicólogataniaperes.com.uy La típica, yo puedo sola, algunas empiezo, si quiero adelgazo, todo mentiras. En realidad probé de todo en grupo, sola, bajaba de peso, volví a subir. Recién cuando fui a la clínica lo logré. Bajar de peso sí, lo lográs, pero lo sustancial es que cambiás el estilo de vida. Trabajamos en grupo, nos ayudamos, nos comprendemos. El éxito de los grupos de adelgazamiento, ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Adelgazaronline.com A 170 kilómetros de San Carlos de Bariloche se encuentra el hotel Termas de Puyé. El hotel Termas de Puyé. El hotel se encuentra en el Parque Nacional Puyé. El hotel se encuentra en el Parque Nacional Puyé. Y ofrece restaurant, centros de fitness y piscina. También cuenta con actividades al aire libre y visitas guiadas a uno de los paisajes más hermosos al sur de Chile. Mi nombre es Ana María. Estamos en la parte norte del Parque Nacional Puyé. Que se llama Anticura. Vamos a hacer dos recorridos caminando de aproximadamente 800 metros. Vamos al Salto de la Princesa y luego al Salto del Indio. Este parque, bueno, que tiene alrededor de 800 especies arbóreas. Es un bosque de aproximadamente 500 años de antigüedad. ¿Ya? Debido a que esto probablemente hace 500 años atrás se renovó o por erupciones de volcanes o por otros factores que pueden incluso haber sido por intervención del ser humano. Estamos cerca del río Golgol. Ya que es uno de los principales afluentes del lago Puyé. Vamos a continuar caminando y vamos a ver más de cerca el río. Vamos a entrar y vamos a ver por qué se llama Golgol. Yo soy Cristina Castro. Estamos en el río Golgol. Es un río que baja desde el volcán Puyé. Y su nombre se debe a esta gran cantidad de palos que arrastra. Que en Mapungungol significa palo o garrote. Y Golgol cuando se repiten las palabras quiere decir que hay muchos, mucha cantidad. Bueno, ahora estamos haciendo un trekking que lo realizamos todos los días en el hotel. Donde la idea es que la gente conozca parte del parque, conozca la botánica del lugar. Y que además pueda también como conectarse con el bosque, con la naturaleza, con el oxígeno que hay aquí. Y sentirse como un poco de esa magia del sur. Bueno, estamos viendo el salto de la princesa. Acá hay muchos mitos sobre el nombre de este salto. No se sabe bien exactamente cuál es el real. Entonces, la leyenda está viva. Todavía siguen apareciendo nuevos cuentos sobre la princesa. Pero podemos observar en el fondo la cantidad de agua que tenemos. Acá sigue siendo el río Golgol. Este es un río muy apetecido por kayaquistas. Después vamos a ver el salto del indio, que también es un salto que se hace en kayak. Bueno, estamos aquí al lado del coihue El Abuelo. Ya se llama así porque es el coihue más antiguo que hay acá en este bosque. Al menos de los que se puede apreciar cerca de los senderos. Tiene aproximadamente 800 años. En un bosque que tiene alrededor de 500. Se llama salto del indio porque debajo de lo que es el salto se hacían unas especies de cuevas. Y ahí se ocultaban indios de los españoles para que no, obviamente, les vayan a hacer daño. Y ellos salían solamente en la noche a buscar comida y en el día se ocultaban. Los cálidos pasillos de maderas nativas, rodeados del bosque, siempre verde en el exterior, son la antesala perfecta que prepara el espíritu para disfrutar de los beneficios del spa. Un lugar lleno de energía que invita a renovar los sentidos. Mi nombre es Damarit. Me inicié en el mundo del masaje. Fue lo primero que estudié. Y luego eso me llevó a estudiar otras cosas y a ser una terapeuta integral como hoy. Bueno, acá exclusivamente en el Hotel Cuyegüe se trabaja mucho lo que es terapia corporal. Ya hay diferentes tipos de masaje. Está el masaje profundo, que es un masaje descontracturante. Luego están los masajes de relajación. Uno de los masajes más vendidos acá es el masaje reconfortante. Luego tenemos el masaje de piedras volcánicas, que es piedras calientes. También terapias corporales, tratamientos de bellezas corporales. Y eso ahí está el fango terapia, que obviamente el fango sale de la terma. Y la gente también viene a la terma. Entonces generalmente van a los baños termales y luego toman masaje. Mi nombre es Víctor Hugo Chacón Andradez. Al turismo en sí, o sea, mi trabajo llevo exactamente hoy en día 44 años. Y es lo que me gusta hacer. En esa época mi trabajo se denominaba copero. Que es la persona que helaba las copas en un bar, básicamente. Ese fue mi primer trabajo justamente en este bar. En el año 1976. Empezando por la línea de los aperitivos, ¿cierto? Como la línea de los sour, ya sea en pisco, en whisky, en manrón, en vodka. En el día es un todo, porque el sour es el hecho que llega el cítrico. Pero también mencionaba hace un rato que un buen aperitivo es una copa de vino blanco Sauvignon. Como también nosotros ofrecemos como aperitivo, el valor de la abundancia, es el Chardonnay Sour o un Sauvignon Sour. Ese es un aperitivo. Ahora, como cócteles, que para mí los diferencia imediatamente, está la vaina, está la piña colada. Que los tengo súper separados por un tema de que no es algo que me produzca apetito. A todo el contrario. O sea, por a mí lo ideal es que consuman lo más lejos de las comidas. Y después están los bajativos. O sea, tenemos una coctelería bien amplia para los refuerzos nosotros. Lo personal me encanta mucho trabajar aquí. O sea, creo que va de la mano un poco con que me gusta lo que hago. Me gusta hacerlo. El día a día estar preocupado de lo que estoy haciendo. El turismo para mí es algo muy importante. Vivo del turismo. Y por lo mismo, más que eso, tenemos que mantenerlo vivo. O sea, darle una buena atención. Yo creo que lo más importante de esto es hacer sentir al huésped que esta es la extensión de su casa. Tenemos que entenderlo mejor que estuera en su casa. Y así lo tenemos de vuelta. Independiente que sea parte del por qué estoy hasta hoy en día acá. O sea, hasta los 40 años. Que es por ellos. Y para ellos. Es muy lindo trabajar con el turismo porque uno siempre está atendiendo a diferentes tipos de personas. Es como que nunca se repiten unos de otros. Entonces, eso es lo lindo. Como conocer diferentes lugares. También te da acceso a eso. Conocer diferentes lugares y diferentes personas. Y eso es muy lindo. Son destinos. Lugares únicos que inspiran. Experiencias renovadoras que simplemente nos enriquecen la vida y que no nos dejan indiferentes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy cerca del obelisco de Buenos Aires se encuentra Tertulia, libros y algo más. Es un emprendimiento privado familiar que nació en diciembre del 2005. En el lugar se encuentran libros que trepan las paredes, un espacio para compartir y convivir con el arte y el amor. Mi nombre es Graciela Barrera, junto con mi marido Raúl Barizano y el grupo familiar, que también nos apoyan y nos ayudan en distintas actividades. En diciembre del 2005 hemos inaugurado este lugar que se denomina Tertulia, libros y algo más. Tertulia significa reunión, es una palabra castiza y también que viene en la época de mayo. Las reuniones que se realizaban de tinte político o profesionales o simplemente familiares. Y esa es la idea, que este sea un lugar de encuentro donde gente con distintos intereses se reúnan y pasen una agradable velada o reunión. Novelas románticas, historias, historias del corazón, drama. Hay también algunas policiales, pero esto es la novedad, es lo último en novelas como para lectura rápida. Y un poco también acá empieza el recuerdo y la historia, porque yo vendía Moliere, Walter Scott, Van Sack, leía Joe Stendhal, Oscar Wilde, Nietzsche, filosofía. A mí me gustaban mucho los clásicos cuando era joven. Y leía mucho Khalil Gibran, Pablo Neruda, Las Mil y Una Noche. Y son ediciones de lujo que yo conservo. Y bueno, Galeano, que yo soy un fanático de Galeano, autor uruguayo. Tengo toda la colección de Galeano. Todo lo que él escribió. Todo. Todo, todo, todo. Y cuando puedo lo recomiendo. Muchísimo, muchísimo. Son esos cafés que los jóvenes encontrábamos en el centro. Podés leer, tomar un buen café con tortas caseras. Y lo mejor, atendido por sus dueños, que te hacen sentir como en casa. El cariño de Raúl y la tensión y calidez de Graciela son sin dudas el eje fundamental de este lugar único. Los libros trepan las paredes. Bueno, esa es una idea de Raúl. Yo siempre digo, mirá, está allá, por ejemplo, está el cuadro de Quijote. Los cuadros que van a ver por acá también los he pintado yo. Le digo, estás tapando mi cuadro. Y le digo, y aparte las ventanas y estás quitando la luz. Él es un apasionado de los libros y busca lugarcitos para poner, para poner. Y entonces, porque él quiere que se vea la tapa, no como están en algunos lados de canto, sino que la gente se atrape por el título y la tapa, que normalmente es la convocante. Y bueno, entonces encontró esa solución de ir trepando. Pero es porque busca, busca espacios. Hay mucho de pintura, de Picasso, Van Gogh, lo gótico. Siempre nos gustó mucho el arte y siempre tratamos de tener libros de arte y también con los distintos oficios, por ejemplo, digital, modas, todos los libros de modas. Si se llegan a ver ahí, pero acá tenés un libro de logos, todo el logo para hacer logos. Y la cultura del diseño digital y todo. Y después toda esta parte que es pintura, por ejemplo, con mucho lo que es de manualidades. Mucho de manualidades. Una vista hermosa, rodeada de libros y naturaleza. Música de ambiente que te deja volar la imaginación, con muchas propuestas literarias, culturales y actividades para todas las edades. Me gusta cocinar. Para mí la cocina también es arte. Además de sabores y dolores. Y es una descarga tierra. Y después el hecho de verle poner la mesa y ver que la gente disfruta y le gusta, es una satisfacción. Es como hacemos con la cocina de las casas. Y la idea, yo siempre lo que le digo a la gente, es la motivo, que prueben las tortas. Y que acá no vengan por alguna gaseosa o por algo, que tomen té. El té en hebra, nosotros trabajamos mucho el té en hebra. Y café con leche y submarino y todas esas cosas que no lo tomás el té en hebra por lo general en todos lados. Te lo sirven con el saquito. O sea, hay una gran diferencia con las tortas y con el té en hebra y después con la cocina. Y bueno, es un poco juntar las dos partes y siempre te comes una torta, tomás un té o un café con leche, un submarino o un cappuccino y mirás los libros y te entusiasmas en algún momento. No pensabas comprar nada y terminás por ahí llevándote algo. Y el turismo es un intercambio de conocimientos, de gente distinta. Son para mí el turista el que viene de otros lados, con otras costumbres, otros idiomas, otra forma de ser, de pensar. Es como abrir un libro y ver otra historia. Y bueno, en vez de ser leída, es parlante. Pero tiene esa... En otra época nosotros para conocer de otras culturas, como tampoco estaba tan adelantado la televisión o el cine, nos teníamos que manejar con los libros. Hoy hay otros medios audiovisuales, pero es eso, es el intercambio cultural, viviente. Para comunicarte y participar de nuestro proyecto de turismo, escribinos en Facebook como Turismo Interoceánico o ingresá a www.turismainteroceánico.com Para viajar, sentir y soñar, turismo interoceánico, países con una misma esencia. ¡Gracias! ¡Gracias!